ok este es el vídeo número 530 del curso de java muy bien en el vídeo anterior preparamos este readme que está en la carpeta p 0 10 punto lavandería ahí encontramos la introducción requisitos herramientas instalación y ejecución de la aplicación recordemos que está la carpeta principal java guión curso digamos la raíz del repositorio ahí están todos los proyectos y la carpeta p 0 10 punto lavandería es la que contiene todo el código del proyecto actual del proyecto número 10 listo ya está quería ella en este vídeo hacer una prueba nosotros tenemos voy a cerrar todo esto nosotros tenemos un archivo en la carpeta meta y un manifiesto con esta configuración voy a copiar su contenido vale y ahora haré lo siguiente vamos a file y aquí utilizamos project extractor podemos remover este artefacto desde la sección artefacts creamos uno nuevo vale dejamos la configuración por defecto aquí en main class seleccionamos la clase principal que es gestor lavandería guy ok entonces ok y observemos cómo cambia el contenido del archivo de manifiesto voy a pegar el código que teníamos antes lo que cambia es la inclusión del class path bien nos dirigimos al menú build build artefacts p 0 10 punto lavandería jar build y esperamos a que se construya el proyecto aquí nos está dando la carpeta básicamente está aquí estaría en out artefacts bueno aunque veo que ahora no está en esa carpeta sino en target artefacts y este es el archivo lo creo hoy es 28 de 18 de febrero de 2023 a las 11 y 52 coincide la hora con la actual del sistema entonces qué pasa si damos doble clic clic en este archivo a ver si se lanza la aplicación nosotros especificamos un class path que sería este mismo pero veo que la aplicación no se ejecuta vaya 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 ese es el contenido a ver entremos al jar exactamente al meta inf al archivo manifest punto mf view file y ahí está el class path aún así no funciona intentemos lo nuevamente doble clic realicemos la operación desde la terminal nos pasamos a esa carpeta se ve vale ahí está el archivo yard java guión 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 ya p 0 10 punto lavandería punto yard y aparece el mismo mensaje mensaje vaya vaya un problema cuando se utiliza este medio no funciona claro que aquí pasa algo tiene que ver con la longitud y longitud parece que sí debería quedar en una sola línea hay espacios bueno antes uno puede antes de hacer esa modificación en un archivo no lo podríamos modificar cambiando directamente el contenido aquí no no se puede no se puede entonces que pasa ahí porque hay error porque aparece error aunque nos está pidiendo un salto de línea vale lo importante es que los nombres de los archivos queden como sin espacios a ver jluris ahí aparentemente todo está bien aparentemente todo está bien aparentemente todo está bien mới esperemos a que se complete el proceso vaya game Nocreate...LineToLong ¿Por qué de esta manera si funciona? Seguramente... ¿Cómo estaba este archivo hace rato? Quitemosle todo esto Así es como debería funcionar Build Artifacts Ok...Listo...DobleClick No se ejecuta nada...Vaya...Qué problema... Si intentamos ejecutar, nos aparece el mismo mensaje de antes Solamente quería hacer esa prueba Si era posible, generar un único archivo YAR Me voy a regresar aquí a File Project Extractor Entonces... A ver...Seleccionemos esto Este es el CloudPad Aquí se puede editar archivo por archivo Cada una de las librerías Bueno...Pero no...No es funcional ¿Cuál será el problema? Si todos los YAR quedan ahí dentro ¿Por qué no los reconoce? Quiero mirar algo En el archivo que se generó Esas librerías Será por estas rutas La forma en que quedan Y no como archivo YAR Y no como archivo YAR Aquí dentro A ver...Ehhh...Lástima que se hayan borrado los demás archivos Mmm... La idea sería colocarlos todos en la raíz A ver qué pasa Entonces...Cerremos esto Voy a generar una copia De este archivo Y vamos a utilizar El modo de compilación anterior Entonces...Borro esto Tan...YAR No...Así no es Nuevamente...YAR FromModuleWithDependencies La clase principal Ya la conocemos La misma de siempre Utilizamos esto Ok... En Maven Root Disavailable Elements Parece que todos los elementos quedan ahí En la raíz En la raíz Bueno...Démosle clic Apply Ok... Nos vamos hacia Build Build Artifacts Y aquí ya nos genera todos estos archivos Y si ejecutamos p010.lavanderia.yar La aplicación sí se ejecuta Hagamos lo siguiente Eh... Todos los archivos Excepto p010.lavanderia.copy Este otro YAR Todos Los movemos Ah...Pero aquí no puedo hacer esa edición O sea...Incluirlos directamente Dentro de este archivo A ver... Lo abrimos con WinRAR Vale... Es posible arrastrar y soltar de esta manera A ver... Parece que sí Tan... Vale... Vale... Entonces... A ver... Intentemos ejecutar Y ahora sí... Jeje... Vaya un truco Ah...Pero no...no...no...no...no...no...no...no... Este... Me ilusioné Este archivo no es... Es el que modificamos Este de... O si es este... No... No... Este era el que ya existía Este otro... El de copia... A ver... El de copia es el que ocupa... Ah... si quedó con 53... Modifiquemos esto como app... Y lo ejecutamos aquí... App... Punto... Y... Y nos aparece el mismo problema... Bueno... Al menos... Lo intenté... Este video solamente era para tratar de modificar el manifiesto... Tal cual como se genera... Cuando los archivos YAR quedan... Dispuestos en... Distintas carpetas... En... O sea... En el mismo directorio... Si... En el mismo directorio... Pero cada archivo ocupa... Ocupa... Queda independiente del archivo principal... Entonces... Voy a quitar esto... Y dejamos así... Fue un intento... Nada más... Quizás en el futuro... A medida que afinemos nuestras habilidades... Sepamos mejor... Cómo hacer esa inclusión... Para que todo quede... En un único archivo YAR...